2 de febrero de 1959, los Montes Urales serían los protagonistas de uno de los misterios más increíbles y perturbadores de nuestra historia. Aquel día, nueve excursionistas aficionados al esquí acampaban por la zona sin saber que algún tipo de fuerza misteriosa acabaría con sus vidas. Eso fue lo último que se supo de ellos, y tras varios meses de búsqueda, encontraron sus cuerpos. Cualquiera puede pensar que es algo normal, ya que en montañas tan nevadas puede fortalecerse el temporal y acabar atrapados entre la nieve y morir congelados. Pero todo lo perturbador del caso es que encontraron los nueve cuerpos sin vida bajo circunstancias extrañas, y es más increíble aún que las muertes de estas personas se catalogara oficialmente una muerte causada por una poderosa fuerza desconocida, y que los documentos de la investigación se guardasen en secreto hasta la década de los 90. Cuando este caso se dio a conocer, solo existía una pregunta que todos hacían, ¿qué ocurrió realmente? Este caso es conocido como el incidente del paso de Adlov, y estamos ante un auténtico expediente X, con todos los ingredientes para dar rienda suelta a la imaginación, y de hecho, lo ocurrido en esas fechas ha dado lugar a todo tipo de teorías. El sumario de la investigación apelado a esas fuerzas desconocidas se mantuvo en el más absoluto secreto hasta varias décadas después. La situación parecía salir de una película, pero cuando los papeles de la investigación se hicieron públicos, se descubrió que faltaban muchas páginas del mismo. El objetivo de la expedición que tenían estas nueve personas era llegar a Otorten, una montaña al norte del lugar donde tendría lugar el incidente, una ruta en la que las fechas elegidas en el mes de febrero era de categoría 3, la más complicada y difícil. Aún así, no era la primera vez para el grupo quienes tenían experiencia en rutas similares. La investigación policial indica que el equipo completo salió el 25 de enero con 10 personas, pero dos días después, Yuri Yudin da marcha atrás y se despide de su grupo a causa de una enfermedad. Así es como esta persona se salvaría de tal tragedia, y podría contar con detalle el estado de sus compañeros. Llegados a este punto de la historia, y según narra la versión oficial, los excursionistas habrían dejado algunos papeles en forma de diarios y cámaras en el último campamento previo al lugar del incidente. Esto hizo posible posteriormente la búsqueda en la zona de los excursionistas. Llegados ya al 1 de febrero, el equipo parte con dirección al lado opuesto de la montaña. El tiempo empeora, nieva y dificulta cada vez más la visibilidad de la zona. El grupo se pierde y se desvía hacia el oeste, llegando hasta la cara superior de la montaña Kolatsiak, que tiene como significado Montaña de la Muerte en Mansi. En este punto y viéndose perdidos con un tiempo que no ayudaba, decidieron acampar allí mismo, y continuar la jornada al día siguiente. Pero jamás saldrían de allí. El líder del grupo había acordado enviar un telegrama al club deportivo, al que pertenecía una vez regresaran a Bizai. Según los cálculos del chico, esto sería como máximo el 12 de febrero. Pero transcurridos varios días después de esa fecha, El 20 de febrero son los familiares del grupo los que dan la voz de alarma, y se inicia oficialmente la búsqueda de los excursionistas, con varios grupos de rescate compuestos por voluntarios. El 26 de febrero, tras varios días de búsqueda, se topan con algo interesante. Una tienda en muy mal estado, que estaba medio derribada y cubierta de nieve. También estaba vacía, y todas las pertenencias y zapatos del grupo no estaban. Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde su interior, probablemente para abrirla con rapidez. Después, encuentran una serie de 8 o 9 pares de huellas, que llevan hasta unos bosques cercanos. Momento en el que se pierden las huellas cubiertas por la nieve. Allí encuentran junto a un árbol, lo que parecen ser los restos de una hoguera, y los dos primeros cadáveres. Ambos tan solo con la ropa interior y descalzos. En el árbol, hayan restos de sangre, razón por la que se determina que ambos excursionistas habían intentado trepar al árbol. La búsqueda continúa, y encuentran otros 3 cadáveres en la misma zona, en un espacio de no más de 600 metros del árbol. Uno de ellos es el líder Dyatlov, con una rama en la mano, y en una postura que indicaba que se estaba defendiendo protegiendo. Otro tenía una fisura en el cráneo, quizá un golpe. En cualquier caso, no fue esta la causa de la muerte, ya que concluyen como causa la hipotermia. El tercer cadáver era una de las chicas, y en este caso, la investigación habla de un cuerpo, con un tono corporal un tanto extraño, y una posición curvada. La hipótesis es que los tres trataban de volver a la tienda de campaña, pero no lo consiguieron. Pasarían dos meses hasta que dieron con los otros cuatro excursionistas, y el 4 de mayo dan por concluida la búsqueda al encontrar los cadáveres. Habían quedado sepultados bajo la nieve en el interior del bosque. Los cuatro estaban vestidos, aunque con partes de ropa que pertenecían a los otros cadáveres. También encuentran una cámara en el cuello de uno de los excursionistas, aunque la investigación oficial concluiría que la película de la misma se había dañado rescatando algunas fotos. Después de hallar a los últimos cuatro cadáveres, se abre la investigación para hallar las causas de la muerte. El examen llevado a cabo por el Dr. Boris Borosemi halló que tres de ellos tenían lesiones mortales. Uno tenía daños importantes en el cráneo. A una de las chicas le faltaban costillas, la lengua y tenía roto el cuello. Además de encontrarse altos índices de radioactividad en su ropa, al tercero le encontraron fracturas en el pecho y le faltaban algunos dientes. Todos en general presentaban lesiones mortales, aunque con un pequeño matiz se trataba de lesiones en su mayoría internas y en cualquier caso no parecía que hubiera existido algún tipo de pelea o lucha física. Y de esta forma se llega a uno de los veredictos más insólitos. La investigación oficial concluye que todos los miembros del grupo murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. Desde entonces han existido tantas teorías y versiones de supuestos estudios que se hace complicado separar la realidad de la fantasía. Desde el yeti o el monstruo de las nieves, hasta la aparición de extrañas esferas anaranjadas en el cielo la misma noche de las muertes. Fuerzas malignas, aliens, fantasmas, infrasonidos y un largo etc. Pero jamás sabremos la verdad absoluta. El por qué murieron de esa forma, el por qué les faltaban extremidades y algunos estaban casi desnudos. ¿De qué huían? ¿Por qué no había signos de lucha? ¿Y de qué se escondían? Recuerda que si quieres un saludo en mis vídeos, pídelo mediante un mensaje en comentarios. Saludos a Belera, a Fabián Álvarez, a Isaac Félix, a Lordway, a Michael Mugger y a Jason Gómez. Te agradecería muchísimo que me ayudases a que este vídeo salga en las tendencias de vídeos del momento, compartiéndolo en todas las redes sociales que tengas y también dejando tu like y comentario si te ha gustado. Simplemente tienes que clicar en pantalla al vídeo que hay en el recuadro y funciona aunque estés desde el móvil. Te prometo que el vídeo te va a gustar. Gracias por apoyar al canal.